¡Suscríbete al canal! De jugador en jugador. Ahora bien, los eventos de modo libre se rendan cada 30 minutos y estos son de color morado. De hecho, les voy a dejar en la descripción la página de coleccionables con la que podrán predecir qué evento de modo libre es el que sigue consecutivamente y así ir por los eventos que les acabo de mencionar. Muy importante, chicos, llevar nuestras explosivos o explosivas, en decir, de las balas, antes de iniciar estos eventos, chicos, porque son físicamente imposibles poder encontrar armas dentro de los eventos. Funciona tanto la dinamita, arco explosivo y todas las variantes de munición explosiva que tenemos para las armas. Así que, bueno, luego dice bajas con revolver en eventos de modo libre. Ok, los podemos hacer juntos, le ponemos a un revolver, pues munición explosiva y listo. Dos desafíos de golpe. Luego dice enemigos abatidos a larga distancia. No jugadores, sino NPCs. En este caso, para larga distancia, les recomiendo utilizar ya sea un fusil de precisión. Si no cuentan con uno como es el Rolling Block o el Cárcano, les recomiendo que utilicen una carabina, una Lancaster, armas básicas con una mirilla larga. ¿De acuerdo? Malva de las praderas recogidas. Ok, malva de las praderas. Una planta que vamos a encontrar sobre todo por Blood Water, chicos. Nos sirve para hacer la munición tranquilizante. Así que, bueno, la pueden encontrar sobre todo por esta área. Misiones de Hamish. Ok, nuestro compi Hamish, perdón que ya no sé hablar. Por aquellos que no se acuerden, chicos, lo conocemos en el modo historia. Es un señor que tiene pata de palo o, bueno, tiene una prótesis de pie. Y la verdad que tiene un final súper guapo. En este caso, pues lo podemos encontrar justamente lo que es en su casa en Grizzlies o bien en Cotorra Spring, que son los geysers que tenemos justamente a Livita de Valentine o llegando a Reservación Guapit. Ahorita les muestro bien las ubicaciones. Percas capturadas. Ok, en este caso contamos con dos variantes de las percas. La perca americana es el pez grande y la perca estándar, pues es un pez chiquitito. Es súper fácil de localizar. Y por último, tenemos tónicos creados. Ok, cualquier clase de tónico que nosotros creemos nos tendría que dar el 0.25 y los 200 de experiencia. Están muy regalados. Así que, bueno, vamos a darle, chicos. Ok, chicos, vamos a empezar con la malva de las praderas. Como ya les digo, es una planta que se puede encontrar sobre todo por Bloodwater. Vendría a ser justamente esta pequeña plantita, chicos. Nos sirve para crear ciertos tónicos y también nos sirve para crear la munición tranquilizante. No voy a decir que solamente es endémica de la zona de Bloodwater porque la podemos encontrar también por armadillo, chicos. Pero fuera de estas áreas no la podríamos encontrar, pues en muchas áreas. ¿De acuerdo? Ejemplo, aquí donde está nuestro compi, que no me acuerdo cómo te llamas tú. A ver cómo te llamas, que siempre se llama tu nombre. ¿Dónde está Sean? Directamente podríamos encontrar bastante malva de las praderas. Es una planta súper fácil de localizar. Es de color naranja. Muy importante, chicos, no se la vayan a tomar o comer, más para decirlo de manera correcta, porque van a vomitar. Directamente el personaje tiene como una resiliencia a esta clase de carne. Planta, 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 ya que ando súper perdido el día de hoy. Y también hay una planta legendaria por el día de hoy, por aquí. Les digo que es súper fácil, ¿eh? Mientras les muestro la ubicación. Mapa en global y vamos disminuyendo, chicos. Toda esta área funciona bastante bien para recoger malva de las praderas, pero todo Bloodwater funciona bastante bien. También armadillo, chicos, pero yo sí les recomendaría, si quieren hacerlo más fácil, háganlo por aquí. Ya me tuvo que haber dado el 0.50 y los 200 de experiencia, si es que no me equivoco. ¿O me habrá faltado una? No creo. Sí, lo tenemos. Vamos con el siguiente. Ok, chicos, la acabamos de liar un poquito aquí en Bloodwater, ya que ando por esta zona. Y bueno, yo en este caso voy a utilizar mi fusil Carcano. Es un fusil de precisión, funciona bastante bien, pero cualquier arma que tenga en brilla funciona de igual forma para hacer bajas a larga distancia. Si no, también lo pueden hacer con píntalo de negro y utilizando este... ¿Cómo se llama esto? Ah, pues realmente lo que es la habilidad. Venga, llevamos dos. Dime que llevamos ahora sí dos. No estás muerto, ¿eh? Quiero pensar que llevamos tres. Hay que matarlos antes de que se acerquen, porque si no, no me va a leer el desafío. Uy, tú estás muy cerca. Este no me va a leer, este está muy cerca. Muy, muy, muy cerca. Tiene que estar un poquito más lejos, chicos. Más allá de los 100 metros, que es lo de la Lancaster. Así que bueno, vamos a ver si por acá... Joder, qué tendencia a acercarse tanto a mí. Vamos a alejarnos, vamos a alejarnos, 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 alejarnos. Compi. Gracias, compi. Y ahora cinco. Está súper sencillo, chicos. No se compliquen la existencia. Lo pueden hacer con la Lancaster, con la versión de esto. Pero a mí no me gusta por el retroceso. Pero ya es cuestión de gustos. Vamos con el siguiente desafío. Venga, chicos, vamos con un desafío que está súper regalado. En este caso tendríamos que capturar percas. Como ya les menciono, existen dos variantes de las percas. Así que bueno, en este caso sería la variante pequeña. Y esta la podemos encontrar en la mayor parte de los lagos, chicos. Ejemplo, yo lo estoy haciendo aquí en una de mis zonas favoritas. Que es justamente la casa ovni, como quieran decirle. La de la seta. Justamente aquí, chicos. Mapa en global y vamos disminuyendo. También funciona bastante bien hacerlo justamente aquí en Grizzlies. Y bueno, de hecho, aquí vamos a encontrar a nuestro comi Hamish. ¿De acuerdo? Ya sé que lo quieran buscar aquí. O en Cotorro Spring. Muy importante, si lo vienen a buscar acá, les va a salir justamente aquí. Y no les va a salir así. Así que va a ser viceversa, chicos. Un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a capturar cinco de estas. Y vamos a terminar con los desafíos del día de hoy. Venga, chicos. Vamos con la última perca del día de hoy. Primera recomendación que les puedo hacer, chicos. Háganlo de noche. Es muchísimo más fácil ver las sombras de los peces. Y bueno, se darán cuenta que aquí tendríamos bastantes variantes de peces. Entre los más comunes viene a ser la lumbina roca, que es un pececito que cae con cualquier cosa, chicos. En este caso, la sombra que nosotros estamos buscando sería la siguiente. Sería justamente esta. Vean, esta que está justamente aquí en medio. En medio de la orilla. Vean, aquí donde voy a poner la línea es la sombra que nosotros queremos ver. Un pez que se parece bastante a la lumbina roca, pero es un poquito más delgado. ¿De acuerdo? Y creo que sí cayó, ¿eh? Sí, sí cayó. 100%. Así que es un poquito de paciencia. Y lo van a poder sacar en unos 3, 4 minutillos, chicos. Así que bueno, con eso me tendría que dar el 0.25 y los 200 de experiencia. Les vuelvo a mostrar la ubicación, chicos. Así que bueno, les quiero recordar que en la descripción del vídeo van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, páginas de coleccionables, enlace canal de Discord. Y canal secundario, el cual van a encontrar justamente lo que es enlace. Y les agradecería bastante el apoyo dentro de este canal. Así que bueno, chicos. Cualquier clase de duda que tengan, me pueden dejar un comentario. Ya la verdad, les contestaré. Les agradezco bastante lo que es su apoyo, chicos. Y por cierto, ya he abarcado todos los temas de Red Dead Online. Solamente es necesario que pongan su duda. Y al finalizar Narco 13, y seguramente estarían encontrando un vídeo en concreto. Por cierto, chicos. También contamos con otro desafío que está súper regalado. Ya antes de irme. Que es justamente el crear cualquier clase de tónico. Vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Vamos a montar rápidamente nuestro pequeño campamento. La verdad que este campamento al principio no me gustaba. Pero lo vas viendo de cierta forma y dices. Ok, no tengo que pagar para montarlo a diferencia del campamento grande. Pues ahí cuando dices, ok, sí tiene una gran diferencia. Porque, por ejemplo, montar un campamento estándar, tamaño medio, son 5 dólares. Ya el grande son 7 dólares. Así que bueno, ya lo que te ahorras. Ya la única diferencia es que aquí sí vas a gastar para viajar. A diferencia de cuando tenemos esos hermosos cupones de viaje gratis. Así que bueno, vamos a hacer cualquier clase de tónico. Simplemente están haciendo un tónico. El que ustedes quieran, chicos, les tendría que valer. Si no saben hacer tónicos, les recomiendo que compren alguna de las muchas recetas que tienen los peristas. Para hacer todas las variantes de tónicos. Para nosotros, para nuestro caballo, para todo, 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 todo. Así que bueno, chicos, espero les guste el video. Y suerte. ¡Suscríbete al canal!